Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy sábado 2 de noviembre de 2024 Que bendición y que alegría es poder compartir contigo la lección número 6 Sobre el libro de San Juan Un feliz sábado para ti y para toda tu familia Y el título para hoy y para toda la semana es Más testimonios acerca de Jesús Seguimos estudiando el libro de San Juan Y sobre todo poniendo la mirada en aquellas personas que dieron testimonio Acerca de Jesús como el Mesías esperado El texto para memorizar Juan 12 32 Y cuando yo sea levantado de la tierra a todos atraeré hacia mí Claramente Cristo se lo dijo a Nicodemo Y Nicodemo es uno de los que dio gran testimonio Yo tengo que ser levantado hablando de su muerte Y entonces el mundo será traído hacia mí para recibir perdón de pecados Algo que Cristo cumplió a cabalidad Ahora bien, el autor nos señala algunos puntos que vamos a revisar durante la lección de esta semana Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo De quién era, de quién lo envió o de su procedencia También mostró quién era mediante los milagros y las señales Y lo hemos visto, los grandes milagros que realizó eran únicos Y mostraban claramente que este señor que había venido era un señor poderoso De hecho, algunos que testificaban abiertamente decían Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que este hombre? Juan 7 31 Oígame, imagínate, así serían las señales que Juan describe No como milagros, sino como señales que apuntaban a Cristo como el Mesías Así serían de poderosas que la gente decía No creemos que venga alguien más poderoso que este hombre Por las señales que está realizando Ahora bien, pero a medida que el drama continúa, dice el autor Comienza una división entre la gente La curación del hombre junto al estanque de Betesda Atrae la ira de algunos líderes porque fue en sábado Y por supuesto, a los líderes no les gustaba que Cristo echara por tierra sus tradiciones La discusión en Capernaum tras la alimentación de los cinco mil Da lugar al rechazo por parte de las multitudes Ahí vamos a encontrar otro conflicto que vamos a analizar esta semana La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos Pero en otros una hostilidad que conducirá al juicio y a la ejecución de Jesús Si ustedes notan, son tremendos milagros Deberían contrariamente atraer la fe de las personas Por eso siempre yo digo, para creer necesitamos creer en la palabra Porque mucha gente vio milagros y muchos los rechazaron No creyeron que Jesús era el Mesías, el enviado La lección de esta semana examina a algunos que dieron testimonio en favor de Jesús Se revelan también algunos aspectos de quién es realmente Jesús Y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías Así que seguimos estudiando la vida y ministerio de Cristo Que es una bendición tremenda apuntar a Jesús y mirar su vida ¿Por qué? Porque a través de la contemplación, dice Elena de White Nosotros somos transformados y qué mejor que contemplar a nuestro Salvador Quiero terminar con esta cita de Elena de White Jesús podría haber estado en paz con el mundo Solo dejando a los transgresores de la ley sin reprobación ni reprensión Pero no pudo hacerlo, pues había venido para quitar los pecados del mundo Cristo denunciaba la injusticia y su sola presencia era un reproche al pecado La atmósfera que rodeaba su alma era tan pura, tan elevada Que colocaba a los rabinos, sacerdotes y gobernantes hipócritas En su verdadera posición y los revelaba en su verdadero carácter De pretender la santidad y al mismo tiempo tergiversar a Dios y su verdad Tremenda cita maravillosa con la cual cierro este primer tema de la semana Vamos a orar Padre, gracias por este sábado Permítenos al compartir con nuestros hermanos disfrutar de tu presencia Y permite que esta semana sea de gran bendición para nosotros al escudriñar tu palabra Gracias Padre por estar entre nosotros Te rogamos tus bendiciones sobre Valencia y todos nuestros hermanos que en España están sufriendo Ten misericordia Señor del mundo que cae En el nombre de Jesús, amén y amén Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Amén